Desafíos matemáticos, tercer grado, página 19, consigna 2. De manera individual, registre en la tabla los resultados de las multiplicaciones que hayan memorizado. Cuando haya llegado a la tabla, comuníquenselo a su maestro. Ok, a continuación tenemos lo que es, se le menciona o se le llama la tabla de Pitágoras. En esta tabla de Pitágoras, nosotros vamos a resolver o a buscar las tablas de multiplicar. Comenzamos. Los números que están en las columnas y en cada fila, se van a ir colocando multiplicando por la columna. Ok, ahora tenemos 0 por 0 es igual a 0. El que sigue, 0 por 1, 0. 0 por 2, 0. 0 por 3, 0. 0 por 4, 0. Todo número multiplicado por 0 es 0. Todos los números multiplicados por 0 es 0. Así que lo ponemos. ¿Ya? Ahora, vamos a multiplicar por el número, por la tabla del 1. 1 por 0, 0. 1 por 1, 1. 1 por 2, 2. 1 por 3, 3. 1 por 4, 4. 1 por 5, 5. 1 por 6, 6. 1 por 7, 7. 1 por 8, 8. 1 por 9, es 9. 1 por 10, 10. Y ahí tenemos la tabla del 1. Si se dan cuenta cómo queda es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. De 1 en 1 porque es la tabla del 1. Ok, ahora vamos con la tabla del 2. 2 por 0, 0. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. 2 por 5, 10. 2 por 6, 12. 2 por 7, 14. 2 por 8, 16. 2 por 9, 18. 2 por 10, 20. Ahí tenemos la tabla del 2. Aquí tenemos. Comenzamos con el 0. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20. T2 en 2 porque es la tabla del 2. Ok, ahora vamos con la tabla del 3. 3 por 0, 0. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. 3 por 4, 12. 3 por 5, 15. 3 por 6, 18. 3 por 7, 21. 3 por 8, 24. 3 por 9, 27. 3 por 10, 30. Y ahí tenemos el 30. La otra manera de hacerlo es también multiplicando o sumando de 3 en 3. 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 y 30. Solo puede ir sumando de 3 en 3. Y ahí tiene la multiplicación de 3. Vamos con la multiplicación de 4. La tabla del 4. 4 por 0, 0. 4 por 1, 4. 4 por 2, 8. 4 por 3, 12. 4 por 4, 16. 4 por 5, 20. 4 por 6, 24. 4 por 7, 28. 4 por 8, 32. 4 por 9, 36. 4 por 10, 40. Tenemos la tabla de 4, multiplicado por cada una. Pero también lo puedes sumar. Si no te la sabes, puedes sumar. 4 más 4, 8. 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 y 40. Puedes ir sumando de 4 en 4 hasta que llegues a la tabla de 10. Ok, vamos con la tabla de 5. 5 por 5, 25. 5 por 0, 0. 5 por 1, 5. 5 por 2, 10. 5 por 3, 15. 5 por 4, 20. 5 por 5, 25. 5 por 6, 30. 5 por 7, 35. 5 por 8, 40. 5 por 9, 45. 5 por 10, 50. Y ahí tenemos la tabla de 5 o, como habíamos mencionado antes, puedes sumar. 5 más 5, 10 más 5, 15. 20, 25, 30, 35, 40, 45 y 50. De 5 en 5, vas a llegar y la vas a tener. Ok. Vamos con la tabla de 6. 6 por 0, 0. Todo el número multiplicado por 0, 0. 6 por 1, 6. 6 por 2, 12. 6 por 3, 18. 6 por 4, 24. 6 por 5, 30. 6 por 6, 36. 6 por 7, 42. 6 por 8, 48. 6 por 9, 54. 6 por 10, 60. Y ahí tenemos la tabla de 6. 6 y 6, 12. 6, 18. 6, 24. 6, 30. 6, 36. 42, 48. 54 y 60. Y ahí tenemos la tabla de 6. Vamos con la tabla de 7. 7 por 0, 0. 7 por 1, 7. 7 por 2, 14. 7 por 3, 21. 7 por 4, 28. 7 por 5, 35. 7 por 5, 35. 7 por 5, 35. 7 por 5, 35. 7 por 6, 42. 7 por 7, 49. 7 por 8, 56. 7 por 9, 63. 7 por 10, 70. 7 por 10, 70. 7 por 10, 70. 7 por 10, 70. Ya tenemos la tabla de 7. 7 y 7, 14. 7, 21. 7, 28. 7, 35. 7, 42. 7, 49. 7, 49. 8 por 7, 49. 8 por 5, 40. 8 por 5, 40. 8 por 6, 48. 8 por 6, 48. 8 por 7, 56. 8 por 8, 64. 8 por 8, 64. 8 por 8, 64. 8 por 9, 72. 8 por 9, 72. 8 por 10, 80. 8 por 10, 80. 8, 40. 9 por 8, 80. 8 por 8, 80. Vamos con la tabla de 9. 9 por 0, 0. 9 por 0, 0. 9 por 1, 9. 9 por 2, 18 9 por 3, 27 9 por 4, 36 9 por 5, 45 9 por 6, 54 9 por 7, 63 9 por 8, 72 9 por 9, 81 9 por 10, 90 Vamos con la tabla de 10 Ya tenemos la de 9 Sumamos 9 más 9 más 9 más 9 más 9 Hasta llegar hasta 90 Ok, vamos con la tabla de 10 10 por 0, 0 10 por 1, 10 10 por 2, 20 10 por 3, 30 10 por 4, 40 10 por 5, 50 10 por 6, 60 10 por 7, 70 10 por 8, 80 10 por 9, 90 10 por 10, 100 Y ahí tenemos Esta es la tabla de pictagos Con esta tabla Ustedes pueden anotarlo En la pasta de la libreta Y con eso pueden multiplicar Pueden dividir Pueden rezar Pueden hacer muchas cosas Esta es una herramienta de trabajo Y se llama la tabla de pictagos La tabla de pictagos